Y recuérdalo siempre, padres buenos hay muchos, pero ser buen padre hay pocos. Apóstol de Cristo será tu misión, tu pueblo te espera y tu bendición. Con fe y sacrificios lograste llegar, ser un sacerdote tu sueño ideal. Y al fin volar y volar, ser peregrino de Dios, un sacerdote ejemplar. Que siembres con amor y paz, eres sacerdote lleno de paz.